Solo estando en ti, como tú en mí, moramos así, Señor, en unión. Aquí estamos ya, mezclándonos más, mutuamente así, Señor, en unión. Dios se expande en su economía, en su trinidad, se transbunde y se mezcla en todo mi ser. Soy un pámpano y tú la vi, cuando estoy en ti, todo está bien. Todo el tiempo aquí quisiera estar, vivo eres, Señor, y tú yo soy. Dios se expande en su economía, en su trinidad, se transbunde y se mezcla en todo mi ser. Cuando me hallo en ti, y tú en mí, me uno más a ti, Señor, que bendición. Cuando me hallo en ti, y tú en mí, su objetiva es, Señor, no es camión. Dios se expande en su economía, en su trinidad, se transbunde y se mezcla en todo. Dios se expande en todo mi ser. Al morar en ti, Señor, fluye más, lléname así e inunda todo en mí. Somos un aquí, expresándote a ti. Que alegría hoy en ti, sumo, 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 ya. Dios se expande en su economía, en su trinidad, se transbunde y se mezcla en todo mi ser. Me deleito en ti, al amarte más. Eres como palabra a remar Cuanto oro en ti, tú oras en mí Muchos frutos yo podré llevar Dios expande su economía en su trinidad Se transfunde y se mezcla en todo mi ser Al morar en ti, Señor, fluye más Lléname así e inunda todo en mí Somos uno aquí expresándote a ti Qué alegría hoy somos uno en ti